El hay que ir salgo yo o no? si si bueno para que de este partido hay que ganarlo porque si no platino 3 hay que no tengo que no hay turbo atrás hay que ganar un triste triste Buen No tengo turbo, ahí está Gran arista Uy, el lagazo Uy, 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 el laco No puedo, me está contando el laco Ay, la cagué Por favor, Zayras, dime que cagüe